¡Suscríbete al canal! Desde ahora, que no te metas en el cuento Entérate bien, escucha lo que piensas Acá los Parisi te van a explicar La traición, la educación, política y corrupción ¡Vamos Parisi! ¡Vamos Parisi! Acá los Parisi te van a explicar ¡Vamos Parisi! Hola hermanito, ¿cómo estás? Hola hermanito, ¿cómo estás Elena? Hola, hola, estamos súper bien Hoy estamos en otro programa Hablando de Economía Entre Hermanos En Televisión Nacional Evangelica Muchas gracias a la Televisión Nacional Evangelica por el apoyo Por darnos Esta tribuna, estamos teniendo Una gran recepción en las redes Sociales, estamos muy contentos con Aquello, así que Y toda la gente que está detrás de las cámaras Le damos un fuerte abrazo De agradecimiento Y también a la gente que está en control Y por supuesto A la Parisi Band Que nos apoya Bueno, hoy día tenemos un programa muy entretenido Vamos a hablar sobre las pensiones Un tema que es tabú para algunas personas Para nosotros no Queremos hablar sobre la tercera edad Que está siendo cada vez más importante Para las próximas elecciones Va a ser relevante la tercera edad Y hay que entender De que esa tercera edad Que algunos ya estamos cada vez más cerca de aquella Cada día que pasa Significa que hay que preocuparse No solamente del aspecto de la pensión Sino que también salud, entretenimiento Cultura, vivienda Montones de cambios Y hay un tema que tenemos que tomarlo Es la importancia de mantenerse útil Activo Activo Después de jubilar La importancia del trabajo Sentirse útil Sentirse no utilizado Pero sí útil Estamos viendo una canción aquí con la Marisa Iván Con el Curi Hermanita, de hecho ahora en Estados Unidos Ya no se habla de tercera edad Se habla también de la cuarta edad Imagínate Y la quinta Todavía la quinta no entra En términos de automobilísticos 125 años dicen que puede llegar a vivir Normalmente un ser humano Los científicos decían los periódicos La semana pasada Sí, de hecho dijeron que estaba naciendo El que iba a vivir 125, 130 años Después vamos a ir respondiendo a los hermanos de regiones Que nos van a hacer las preguntas Cosa que nos entretiene mucho Porque nos permite entrar al living Entrar a la casa en las regiones Para responderle sus preguntas Y después Un cara a cara En esta oportunidad vamos a tener Vamos a hablar sobre la economía De ambas coaliciones Es política Eso va a estar complejo Porque yo no quiero ser ni la iglesia Ni la concertación Bueno, yo seré el malo de nuevo Yo tendré toda la culpa de nuevo Yo haré la otra parte No pasa nada Y vamos a ir a la calle A hablar con la gente Para contarle qué es lo que está pasando Qué es lo que está pensando Y por supuesto Viene tu sección Sí, vamos a revisar Algunos capítulos de la Biblia Para ver si Entender un poquito más La economía Pero con los ojos De la fe y la Biblia Así que También tenemos un concurso Recuerden Un concurso 500 mil pesos Para repartir entre 10 mejores videos Con baile De la canción de nuestro programa Envíe su video A nuestro Facebook Economía entre hermanos Y comienza a compartirlo Aquí el que tenga más me gusta Tendrá 50 mil pesos Para esta Navidad Así que Nos vamos a unos cortes comerciales Y ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!